en la calle, algo bueno va a pasar. Salitre Plaza nos está acompañando en el día de hoy para compartir con algunos televidentes y en especial dos espectaculares televidentes que tengo en el día de hoy. A mi lado izquierdo tengo a... Miriam. Miriam, ¿qué hay Miriamcita? ¿Cómo le va? Muy bien, y su merced bien, ¿no? Bien. Feliz Navidad de antemano. Gracias, lo mismo. Bueno, ya la veo con regalos y todas esas cosas que con mucho cariño el programa también le obsequia, ¿no? Gracias, sí. Miriam, y al lado derecho tengo a Emilce. Emilce. Doña Emilce, ¿qué tal? Muy bien. Está muy elegantosa. Antibonita, ¿cierto? Pero como siempre, muy bien. También tiene regalos de nuestro programa con todo el cariño. Sí, señor. Gracias. Bueno, vengan, niñas, para acá porque vamos a jugar a la cultura chipuca. Palabras rebuscadas, dos opciones de respuesta, la que mayor cantidad de respuestas dé. Le voy a dar un regalo adicional. Entonces, pilas, porque muchas veces no se sabe de pronto uno la palabra, pero empieza uno a jugar al popular caricellazo o al arepaso, ¿no? Entonces, lo que a uno le suene y hay la oportunidad de llevarse un regalo plus. Muy bien. Vamos a comenzar contigo, ¿te parece? La primera palabra que te corresponde, mucha atención, es la bonomia, con B larga y H intermedio. bonomia. ¿Qué puede ser bonomia? ¿Una división o sencillez y bondad? Bonomia. ¿Una división o algo sencillo y bondadoso? Sencillo y bondadoso. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque toca jugar al... Al caricellazo. Al caricellazo. Sí, puede ser. Bueno, pues sí, no sé. El único que sabe quién nos dice si sí o si no es la cámara. Vamos a cruzarle el dedo a la camarita a ver si bonomia es... ¿Qué fue lo que me dijo? Sencillez y bondad. Sencillez y bondad. Sencillez y bondad. ¿Será que es cierto que es sencillez y bondad? ¿Bonomia? ¿Sí o no? ¿Sí? Vea, pues. Le pegamos al perrito como dicen popularmente. Bueno, Emilce. Turno. No está difícil. Póngale cacumen a la cosa. Ademán. Ademán. ¿Qué puede ser? ¿Una obligación o es una actitud del cuerpo? Ademán. ¿Una obligación o una actitud del cuerpo? Una actitud del cuerpo. ¿Una ademán? Sí. Una actitud del cuerpo. Está diciendo con una certeza y seguridad. La leyó en el periódico esta mañana mínimo. Eso sí, sí. Yo creo. No, en el escenario la vi. Ah, bueno, puede ser. El único que nos dice si sí o si no es... La camarita. La camarita. Bueno. Camarita, además, ¿será que es una actitud del cuerpo, sí o no? Every time, every day. Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Empatitis, ¿no? Ella me dice, ahora fácil, ahora fácil, pero no es que están ya... Están aquí apuntaditos. Bueno, le voy a hacer caso porque está fácil. Pero ojo, tiene su cáscara. La palabra que te corresponde es... Istrión con H. Istrión, ¿qué es? ¿Un actor o es un gesto despreciativo? Istrión, ¿un actor o un gesto despreciativo? Un actor. Tiene su cáscarita. Un gesto despreciativo. ¿A mí qué? Un gesto despreciativo. ¿Istrión? Sí. ¿Aactor o gesto despreciativo? Sí. ¿Qué es cáscara? Sí. Gesto despreciativo. ¿Qué dice? ¿Sí? Dice que sí. Camarita, por favor, díganos si sí o si no. Istrión es gesto despreciativo. ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡Piónico! Pero dijo, tiene su cáscarita. Entonces yo dije, moriré el otro lado. No se da cuenta. Nunca le haga caso al presentador, por favor, porque a veces pasa lo que pasa. No haga esas cosas, ¿cierto? Pero no se preocupe, porque donde Emil se llegue a perder, nos vamos al popular juego de piedra, papel y tijera. ¿Se acuerdan? ¿Alguna vez lo han jugado? Ah, no, ahorita le enseño si llega a quedar. No se preocupe, que lo jugamos fácil. Bueno. Maca. Maca. ¿Qué es maca? Es un daño ligero que presenta una fruta, ¿sí? Daño ligero que presenta una fruta o participa de lo terrorífico de la muerte. Maca. Es un daño así, como que la fruta está como medio picha, como un daño, que todo es así, ligero, o participa de lo terrorífico de la muerte. Maca. Participa de lo terrorífico de la muerte. Maca. Ella lo... Toca, toca así, eso toca, eso toca así, toca así. Bueno, señoras y señores, la camarita dice, a ver si doña Emil se acierta que Maca es, participa de lo terrorífico de la muerte. Camarita, ¿sí o no? ¡No! O sea que tenemos en este momento empate. No se preocupen porque el empate lo vamos a desempatar muy fácilmente. Mariana, préstame, ¿cuál es el, Mariana? El regalo adicional, por favor. Bueno, este va a ser el regalo adicional que es la película Se nos armó la gorda, que es la película original, que es una muy buena película para esta época de verla. Su merced me ha dicho que no me ha dejado nunca piedra, papel, tijera. No. Esto es piedra, esto es tijera y esto es papel. ¿Qué pasa? La tijera mata el papel. Sí. La piedra mata la tijera, ¿cierto? Y nos falta una, ¿no? No. La tijera corta papel. Corta papel. Y el papel enrolla la piedra. Es bien china. Manito atrás, cada una de los dos y a la cuenta de tres sacan lo que ustedes quieran, si quieren piedra o papel o tijera, la que quieran y de ahí sabremos cuál es la ganadora. Pero a las tres acá, ¿no? Bueno. A la una, a las dos y a las tres. O sea que gana papel, papel envuelve piedra. ¿Se dio cuenta? Sí. Uno nunca sabe, ¿cierto? Uno nunca sabe para quién trabaja. Sí, efectivamente. Pero miren, lo más bonito es que hayan compartido con nosotros, que hayamos pasado un rato agradable. ¿Su merced que va a ser en fin de año va a estar acá en Bogotá o va a salir? Sí, en Bogotá disfrutando la soledad de Bogotá. Eso, además que se pasa muy rico, muy linda, está más tranquila y me imagino que el 24, ¿con la familia? Sí. Con la familia. Me alegra muchísimo, feliz Navidad para usted, un feliz año, Emilce, de igual manera. ¿Dónde va a estar su merced? Aquí en Bogotá. Bogotá, pero se pasa muy sabroso también. Sí, claro, delicioso. Que me las bendiga mucho, mi Dios, a las dos, 2016, que las atropelle todo el éxito del mundo y que me las sigan queriendo como siempre, ¿oyeron? Muy bien, mañana es con uno, seguimos con ustedes. ¡Gracias!